La muerte de una mujer y de su hijo de seis meses en su casa de San Javier en Murcia ha ocurrido debido a la mala combustión de un brasero clásico según se desprende del primer parte facilitado por la médico forense. En estos momentos el primer parte que nos da y ante los hechos y ante la observación ocular de las personas y la situación lo que dice es que ha sido muerte pues digámoslo entre comillas la típica muerte dulce producida por la mala combustión del brasero clásico este de Picón que es el que ha llevado a cabo pues la tragedia. Al parecer la mujer fallecida acudía habitualmente a realizar labores domésticas en la casa de una señora que extrañada de que no fuera a trabajar decidió llamar al ex marido de la víctima. Este se presentó en el domicilio y comprobó que la vivienda estaba completamente cerrada por lo que avisó a la policía local. Sobre las once y cuarto de la noche es cuando llega policía judicial de guardia civil y se observa que hay una persona fallecida, un niño fallecido y una persona mayor que está en mal estado, que está grave. La mujer mayor fue atendida y trasladada inmediatamente al hospital. En estos momentos sigue en urgencias y de momento se encuentra desubicada.